¡Soldados! Hoy Electronic Arts realizó un corto evento llamado El futuro de los shooters en primera persona en el que participaron algunos de los nombres más grandes de la industria como Vince Stampella, fundador de Respawn Games, creadores de Titanfall Chad Grenier, director de Apex Legends Christian Grass, director general de Ripple Effect Studio antes conocido como DICE Los Ángeles y Oscar Gabrielson, director general de DICE Pero antes, dale a like, suscríbete si eres nuevo por aquí y considera unirte a mi Patreon para apoyar mi canal Y si lo que quieres es conseguir tus juegos favoritos al mejor precio pincha en el enlace de la descripción para entrar en CDKiss.com una página 100% segura con atención al cliente las 24 horas del día Estarás ayudando a mí y a ti mismo En este evento se hablaron de un montón de temas diferentes pero siempre centrados en los shooters en primera persona pertenecientes a Electronic Arts, obviamente Así que hablaron principalmente de Apex Legends y dieron pinceladas sobre el esperado nuevo proyecto de DICE Battlefield 2042 El estudio de DICE en Estocolmo es el responsable de traernos la épica guerra total característica de la serie Battlefield y en la nueva entrega han estado trabajando en el nuevo modo de juego conocido como Zona de Peligro Por su parte, el estudio antes conocido como DICE LA ahora llamado Ripple Effect ha estado trabajando duramente en lo que será la nueva experiencia de juego nunca vista en la franquicia y hago hincapié en experiencia porque han insistido en decirlo así evitando llamarlo modo de juego Cuando la presentadora le preguntó a Christian Grass sobre ello dijo que no podía contarnos mucho al respecto ya que van a presentar esta nueva experiencia de juego en el evento EA Play del 22 de julio pero comentó que uno de los componentes principales de esta experiencia es que añadirán algunos de los mapas favoritos de los fans en las versiones anteriores de Battlefield lo que confirma la filtración que os comenté en los pasados vídeos de noticias semanales Este comentario del director general del estudio de Los Ángeles nos hace pensar que esto no es simplemente un remake sino que los mapas más grandes de los anteriores Battlefield podrían venir en versión de 128 jugadores justo como decía la filtración de Tom Henderson De ser así, sería espectacular ver algunos de los mapas más aclamados de la franquicia como Gulf of Oman o Strike at Karkand en versiones de 128 jugadores que ya fueron obras maestras del diseño en su día con el doble de gente ya podrían ser una auténtica locura Recordad que el infiltrado Tom Henderson dijo que estas experiencias no serían equilibradas y puso el ejemplo en que podríamos ver escenarios en que la infantería luchase contra un tanque y cosas así Algo importantísimo sobre este tema de los mapas clásicos es que DICE tiene los datos de todos estos años y sabe cuáles nos gustaron y cuáles no Por otro lado, a los últimos lanzamientos de la serie Battlefield se le criticó la falta de mapas en su publicación y esto podría resultar en que DICE diera un gran golpe sobre la mesa en este sentido aportando una gran cantidad de escenarios desde la salida del juego Según dijeron, esta nueva experiencia ha estado en su pizarra de planes durante una década así que sea lo que sea, debería de ser algo que realmente ha tenido tiempo para pensar largo y tendido con una gran sensación de emoción dentro del estudio para que vea la luz Otro tema interesante que tocaron en el evento es el de la computación en la nube para Battlefield 2042 y cómo podría afectar a los siguientes lanzamientos de la serie Oscar, el director general de DICE, dijo sobre este tema que la computación en la nube realmente ha cambiado un montón de industrias y de la de los videojuegos apenas se ha beneficiado de ella En los juegos de hoy en día tenemos inteligencia artificial, destrucción, creación de niveles procedurales y las consolas de la nueva generación tienen un hardware realmente potente pero si moviesen una gran parte de esa lógica en la nube podrían hacer grandes cálculos computacionales que hasta ahora han sido incapaces de hacer así que Gabrielson habló del tremendo potencial de esta tecnología en los videojuegos y que en un par de años la veremos en los shooters seguro La presentadora le preguntó si Battlefield 2042 sería uno de estos juegos en implementar esta tecnología y Oscar dijo sin comentarios A mi parecer Oscar no se estaba refiriendo a Battlefield 2042 al decir que lo veríamos en shooters de aquí a dos años más o menos sino en la nueva entrega de la franquicia Aunque claro, también podrían alargar el ciclo de este nuevo Battlefield e implementarla en él Algo interesante fue que mencionó la generación de escenarios procedural e inmediatamente me vino a la cabeza el trailer de Six Days in Fallujah el cual podéis encontrar en mi canal ¿Os imagináis que los mapas de Ciudad de Battlefield fueran procedurales como los de ese videojuego? Con la computación en la nube también podrían aumentar el número de jugadores y el tamaño de los mapas aún más Sería una auténtica barbaridad También conocida como el fin de Call of Duty Ya lo que fuere a lo que se refirió Oscar Dudo que en un show de estas características digan algo al azar Así que pongo la mano en el fuego a que están trabajando ya en implementar esta tecnología en la serie Hubo una nota sobre el modo comandante Sobre el que le he estado dando el coñazo a la gente durante años Ya que para mí, haberlo quitado es uno de los grandes errores de la saga Oscar habló de este modo y cómo lo jugaba en una tableta mientras sostenía a su primer hijo Pero no estaba insinuando que volvería en Battlefield 2042 De hecho, Christian dijo que tomaría nota para traerlo de nuevo en un futuro Por lo que habría confirmado que un año más Battlefield vendría sin el modo comandante O al menos sin poder usarlo en una tableta o teléfono Esto es todo por hoy amigos Recordad, los martes os traigo un vídeo de noticias semanales de Battlefield 2042 Del que empezaremos a hacer directos la semana que viene en Twitch ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a like, suscríbete y compártelo con tus amigos Y si quieres información privilegiada Sígueme en mis redes sociales Como Facebook, Instagram o TikTok Muchas gracias y gracias por ver